Me voy a tratar de no excederme en un plazo prudencial. Hay algunos temas que tienen que ver con la información cotidiana sobre la marcha de la economía que uno los puede leer fácilmente en los diarios o ver por los medios audiovisuales, pero requieren explicación porque así dicho, en forma explícita, no descubren qué tienen adentro. Cajas negras. El tema quizá más importante que se está, o uno de los que mayor importancia tiene estos días de discusión colectiva es de la inflación o el índice de precios al consumidor, que ha habido novedades muy importantes con respecto al año anterior y que ameritan un comentario para que uno tenga argumentos a exponer con quienes dialoga o disputa algún conocimiento. El índice nacional, que está en el día de ayer, se dio a conocer el dato del incremento de los precios al consumidor del mes de agosto, es un índice que hasta ahora debería tener mucha más validación que la que posee porque se preparó de acuerdo a criterios conjuntos con una comisión a dos del Fondo Monetario Internacional y en una primera revisión de ese índice, hecha ya hace unos meses, la comisión respectiva del FMI afirmó que satisfacía sus requisitos básicos. Tiene una segunda revisión que hacerse en estos días, septiembre, octubre. Ese índice cambió totalmente la estructura de su composición, es ahora un índice preparado con relevamientos en decenas de centros urbanos de todo el país, preparado, relevado y analizado por los institutos provinciales de estadística, solo el INDEP se quedó con la tarea de hacer el de Capital Federal y Gran Buenos Aires y releva centenares de miles de edificaciones mensuales de costos de productos en todo el país. Es un índice que desde su punto de vista técnico es inobjetable y revela un cambio fundamental en cuanto a su legitimación colectiva, por lo menos de quienes somos estudiosos del tema y conscientes de la metodología aplicada. El índice como habrán visto en los diarios de hoy da entre enero y el mes de agosto inclusive un incremento de precios al consumidor de cerca del 18%, 17,5. Pero es muy desigual su composición interna, aumentó muy fuerte los primeros cuatro meses y los segundos cuatro meses se estabilizó en torno al 1,3, 1,4 por mes. Si se extrapola, es decir, si se continúa la misma tendencia que fue de los últimos cuatro meses, no hay razones objetivas para pensar algo diferente en este momento. De aquí a fin de año, los próximos cuatro meses, estaríamos en un índice aproximado de todo el año del 24%. Este es un dato muy importante porque todos los convenios colectivos de trabajo, el salario mínimo, la jubilación mínima y el incremento actualizado cada dos o seis meses de la jubilación, superan el 24%. Tenemos que esperar que efectivamente de aquí a fin de año no haya ningún remesón y el dato va a ser al respecto concluyente. Pero hay algo más. Si uno dijera, bien, este es un dato con los últimos cuatro meses, dando un parate importante a lo que pasó en los primeros cuatro meses cuando la devaluación y sigue cuatro meses más, ¿cuál sería la tendencia a mediano plazo? O sea, ¿cuál sería la probable expansión del índice de precios al consumidor desde el mes de mayo a mayo del 2015? Si estuvieran presentes las mismas condiciones que ocurrieron los últimos cuatro meses. Y eso da un índice anual de los 12 meses tentativo de aproximadamente el 18%. De modo tal de que estamos avanzando por la buena senda. ¿Qué disputa, qué otra evaluación estadística está disputando esta información? Es el índice que prepara la División Estadística de la Ciudad de Buenos Aires. Que desde el punto de vista metodológico, yo he leído la metodología, es también inobjetable. Dice lo mismo que dicen todos los patrones internacionales clásicos de cómo se releva un índice de precios. Pero es mucho más alto que el nacional y tiene sus razones, no es arbitrario esa información. El índice de la Ciudad de Buenos Aires, si se mantiene la tendencia de los últimos cuatro meses que está estabilizada en torno a 2,3 o 2,4, llegaría todo el año al 34% o algo más que el índice de incremento salarial acordado a las convenciones colectivas de trabajo, el índice de la actualización jubilatoria, etc. No lo que dice, por ejemplo, la Nación de hoy o algunos por ahí, 40 o 50%. No hay ningún índice serio, habló de los dos que se siguen llevando porque las provincias interrumpieron su trabajo particularizado y se pregaron al dato nacional que da ese valor. De modo que lo peor que podría pasar es que en la Ciudad de Buenos Aires los precios hayan aumentado al consumidor un 34% y es lógico que así ocurra a diferencia de los datos del interior de la Ciudad de Buenos Aires la estructura del consumo diferente al propio nacional y mucho más consumos en productos y servicios sofisticados que no tienen competencia o que tienen poca presencia en el consumo colectivo, digamos las prepagas, por ejemplo, que tienen un 8% de asociados de todo el país, concentrados básicamente en la Ciudad de Buenos Aires y en algunos otros centros urbanos. Es también fundamental el costo de mantenimiento de los comercios que se dedican a vender productos. Es muy diferente vender zanahorias o mandarinas en las ceras y purredor, para tener un dato cercano, que venderlo en Villa Lugano. El público de Villa Lugano no lo va a tolerar si es un costo muy alto y además los costos de manutención de la boca de salida de un lugar como la Recoleta son notoriamente más altos que los de Villa Lugano. Y por último, dada la presencia de sectores medios altos y altos de mucho mayor peso dentro de la Ciudad de Buenos Aires, el porcentaje de consumo en alimentos es menor que el porcentaje de consumo en alimentos en los sectores populares. Cuando hay una ley de economía, la ley de Inglaterra famosa, cuanto más se baja el ingreso, más se gastan alimentos, que son mucho más inelásticos en los cambios de estrellas, mucho menos sustituibles por otros consumos. Y eso también influye porque los alimentos en general, en las dos estadísticas, han crecido notoriamente por debajo del índice general. Cierro este comentario diciendo que si se pudiese otra vez extrapolar los últimos cuatro meses de la Ciudad de Buenos Aires a los doce que arrancan desde mayo, estaríamos en un 28%, es decir, estaríamos en un índice más alto que el nacional, pero todavía más bajo que el de los incrementos salariales. En síntesis, no hay ninguna estampida de precios, no hay ningún desborde inflacionario, por el contrario, como se puede ver de la información estadística, estamos en una situación en donde en el grueso del país la variación de precios ya es inferior al aumento de los salarios, y la excepción que es la Ciudad de Buenos Aires no es casual ni arbitraria, tiene que ver con la morfología social de la ciudad y el patrón de consumo de la ciudad. Siempre va a ser más alto en la Ciudad de Buenos Aires que en el resto del país. Cierro con esto, cualquiera que viaja al interior, yo tengo esa bendita suerte de viajar mucho al interior, va a advertir claramente, paseando en un colectivo o en un automóvil, los carteles de venta de productos o alimenticios de primera necesidad que todos estén más bajos que los que uno está habido a ver en la Ciudad de Buenos Aires, porque es lógico, el negocio que vende ese es un negocio que paga muchísimo menos alquiler de impuestos que en la Ciudad de Buenos Aires y el acceso al producto, en muchos casos, es muy directo. Muchas de las carnes, por ejemplo, que se venden en el interior, pero son de mataderos cercanos, son de vínculos en el camisero y en un matadero, no hay un frigorífico matadero y de toda la cadena de intervención que existe en la Ciudad de Buenos Aires. Y bien, con mal esto, yo tengo visto un trabajo, si a alguno le interesa, para no tener que recordar la barabunda del número que dije, se lo puedo mandar, porque da un excelente argumento para rebatir a aquellos que plantean algo que no existe. Hiciste solo en alguna calenturenta imaginación. Gracias.